Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video, esta vez de Plantas vs Zombies Y vamos a darle a continuar desde ya, básicamente En el capítulo que ya quedamos en el capítulo 4-8, básicamente Y así si no me equivoco, pero está escrito ahí, así que no me voy a equivocar, obviamente Y no recuerdo qué planta había desbloqueado, aparte de que había estado un zombie saltarín Habíamos desbloqueado esto, ahora que me doy cuenta Protege a otras plantas, la calabaza Creo que no la voy a usar, por el simple hecho que para eso uso la nuez, básicamente Pero bueno, voy a usar mi equipo más o menos, no recuerdo muy bien cuál era Pero bueno, me voy a poner más o menos así Y este no lo necesito básicamente Ok, estoy usando uno que no se va a... ah, este, ok Básicamente puedo usar uno más Este me interesa mucho, pero prefiero usar este directamente Para quitar la niebla Y como no hay ninguno que vaya por agua como tal, básicamente tan poderoso Voy a ir así, básicamente Siempre estoy dudando que la niebla está cada vez más cerca Siempre a la hora de iniciar la partida, siempre dudo de qué plantas usar, básicamente Me recomendaron que usara cherries, o bueno, bombas y esas cosas Pero realmente no es mi estilo Bueno chicos, he vuelto Continuemos directamente, continuemos Básicamente, estaba diciendo que usar bombas, básicamente, como las cherries y esas cosas Directamente no es mi estilo, básicamente No es mi estilo... ¿Aquí te lo puedo poner por ahí? Creo que sí, pero quiero esperar un poco Básicamente, usar bombas no es mi estilo en este juego Ok, viene por ahí abajo Básicamente, usar bombas no es mi estilo, directamente No es que no me guste, obviamente, o sea Porque directamente usar bombas, básicamente, ayuda muchísimo en la partida Pero directamente prefiero Usar cualquier cosa menos bombas, básicamente Porque solamente las bombas las usaría para el final, obviamente No las usaría más atrás En cambio, el patatapum, por ejemplo, sí Que es uno que explota, básicamente Y mata cualquier enemigo en la fila, básicamente Por lo que depende del... De los enemigos que haya, básicamente Estaría bien tenerlo Y en cambio en otros, está bien mejor no usarlo, básicamente Por ejemplo, si tengo que usar el patatapum en esta... En la noche, básicamente Se me complica todo mucho, básicamente Se me puede complicar Por el simple hecho de que... O sea, de qué plantaquito O quería plantar esto por ahí Para ver, más que nada Y luego voy a plantar una por ahí abajo Ok, plantamos ese Y voy a poner este por ahí Perfecto Y en este voy a poner las nueces, básicamente Más que nada para poder ver, más que nada Y no quiero que termine sufriendo mi pobre planta Ok, voy a plantar un girasol Perfecto Ok, era una única horda No sabía cuántas eran Pero bueno Planto esa higas por ahora, básicamente, provisionalmente Pongo luz ahí, perfecto Y aparte de que está ese poquito de niebla ahí No afecta nada, así que... Perfecto Voy a poner ese por ahí Y ahora sí tengo... Ok, viene ese Viene ese Eh No sé qué hace, pero creo que saltaba de las plantas, ¿no? Sí, iba saltando de las plantas, ok Ok, por favor, que muera Que muera No murió Ok, ese me va a saltar todas las plantas Y va a llegar hasta el final Bravo Ok, tuve que usar la primera cortadora de esa Ok, voy a plantar este Ok No estaba plantando nada porque estaba viendo que era lo que hacía, básicamente Pero, bueno No sirvió mucho ver tampoco lo que hacía Ok Y tengo que plantar Eh, de estas, básicamente Voy a... Estar, voy a tener un poco ahorrado, básicamente De esas Más que nada para el momento en el que Aparezca de nuevo, básicamente va a ponerle una de esas grandes Que no pueda saltarlo Porque no creo que pueda Ok Eh, ok Estoy esperando que me den más Más soles para poder seguir poniendo cosas Ok, me estoy olvidando de poner girasoles, realmente Estoy Un poco perdido, básicamente Ok Perfecto Y plantamos el último girasol Ok Solamente necesito mucho sol, básicamente Por si viene el del trampolín otra vez Que no pase Así que necesito sol Ok, perfecto Podría plantar otro de estos Pero voy a esperar, básicamente Porque creo que va a venir uno de los que Saltan Ok, ¿por dónde viene? Viene por ahí, perfecto Pongo eso ahí Ok, viene ese Tengo que plantar ese sí o sí Ok Ok Esto va mal Va muy mal Viene mucho por el agua Ok Tengo que plantar eso ahí Tengo que plantar ahí Ok Ok, viene ese Viene Ok, toca afuera Bueno, no importa Ok, planté eso ahí Básicamente para que lo pare un poco Ok Voy a quitar este Y voy a plantar otro de estos Ok Creo que esto lo puede parar Básicamente Si Una buena táctica lo para Ok No sé qué pasó con el resort ahí Realmente No lo vi Estaba muy preocupado de esta parte Ok Y superamos Por poco Por poco superamos Básicamente En este capítulo Básicamente yo tenía pensado Pasarme al nivel 4 Básicamente Desarma Desarma de casco Y objetos metálicos De los zombies A los zombies Ok, pero solamente objetos metálicos O sea, no me interesa mucho Ok Ahora vienen todos con cubetas, ¿no? Bueno Casi todos Ok, sigo teniendo las dudas De si esto básicamente El trebolador Eh Ahuyenta a los zombies estos Básicamente Me gustaría saberlo Pero bueno Voy a poner más o menos Lo que estaba usando Eh Ok, puedo usar Ok, estoy usando algo Que no estaba usando Ah, esto Ok, puedo Ok Ok Los globos los tengo que sacar Sí o sí Cactus Trebolador Cactus Trebolador Bueno chicos He vuelto Eh, de nuevo Pero bueno Voy a ponerme este Y directamente voy a ir así Básicamente voy a ir así Más que nada porque voy a usar Este básicamente No quiero jugarme el al otro Básicamente que Saben que lo echo un poco Para atrás Y no lo puedo parar De ninguna forma Así que voy a tener que Plantar estas Y luego cuando vea Por donde viene Plantar este Básicamente Si no quiero perder Obviamente Si no quiero morir Pero bueno Ok, necesito que me des Sol por favor Dame sol Ok Viene un zombie Que por ahí arriba Se ve Ok Planto ese ahí Estoy medio Medio perdido Un poco ahora Básicamente estoy plantando Medio al azar Hay veces que Estoy sacando Vamos Estoy dejando solo Básicamente Estoy medio distraído Pero bueno No importa Ok, voy a esperar un poco No voy a plantar eso todavía Viene otro zombie Por ahí arriba Perfecto Mientras vengan por ahí arriba No hay ningún problema Básicamente Ok Necesito sol O sea Tengo dos girasoles Y no me están produciendo Nada de sol Ahí está Ok Otro girasol más El problema es que Ok, son dos hordas El problema es que Como venga un Un volador Básicamente estoy Mal Básicamente Como vengo uno Que es lo que vuela Porque obviamente Necesito 125 Viene por ahí Lo ve Le vi el ojito Viene por esta fila Ok Planto ahí Por ahora Aunque no debería Porque tengo que plantar Ahora un Una planta Una luz Ahí Ok Perfecto Plantamos ese por ahí Y básicamente Por si se preguntan Que hice Fue quitarme una planta Que había puesto Ok Viene uno con casco ahí Y esto está mal No lo puedo parar ese No lo puedo parar O bueno Creo que si puedo Básicamente Aunque voy a perder Mucho Muchas plantas Con tal de poder Parar a ese Básicamente Ok Me molesta mucho Haber perdido Dos plantas Básicamente En ese momento Ok Necesito soles Necesito mucho sol Perfecto Vamos mejorando un poco Ok Ok Viene otro Con casco Viene Bueno Casco Ese Ok Ok Creo que Dentro de poquito Van a empezar a venir Los poderosos Básicamente Ok ¿Me va a comer esa planta? No, no me la he comido Perfecto Ok Planto otro girasol ahí Un enufra ahí Y esperemos que no pase nada Que voy a plantar eso Ahí por ahora Ok Planto esto Y tengo que proteger Proteger esa planta Básicamente Con mi vida Tengo que proteger Esta planta Ok Plantamos eso Por ahí Ok Lo bueno es que ahora Puedo plantar De esto Básicamente ya Porque me empiezan A sorrir un poco Los soles Ok Voy a esperar un poco Aunque podría plantar este Bueno Lo voy a plantar Porque parece que no viene Básicamente Me gustaría tener virasoles Pero no puedo tenerlos Básicamente Porque tengo que Si o si estar equipado Con los cactus Ok Voy a plantar Un Nada Voy a esperar un poco Ok Aunque me gustaría Plantar ese ahí Básicamente Me gustaría tenerlo ahí Para que defienda Ese lugar Plantamos eso ahí Ahora es cuando viene El del globo Y no tengo nada Para pararlo Porque planté eso Ok Por favor Ok No, no viene ninguno Del globo No viene ninguno del globo No lo escucho Así que está bien Ok Supongo que va a venir En la borda final Básicamente Ok El agua Es una de las cosas Más peligrosas Así que voy a tener Que proteger el agua A toda costa Ok Me pregunto Si el imán Básicamente Aunque la descripción Pone solamente objetos Metálicos O sea Afectará los O por ejemplo A las cubetas No A los conos Básicamente Ok Ese Está complicado Parar a este Está muy complicado Pero bueno No debería De causarme Muchos problemas Voy a plantar este Por ahí abajo Estaría bien Ok Una cosa Que yo tengo curiosidad Es Esta papa Bueno La nuez gigante Puede parar al globo También O no puede Directamente Tengo esa duda Básicamente Quiero sacármela Básicamente Así que Voy a esperar un poco Y si veo que el globo Pasa por encima Pongo el cactus Directamente Pero si no voy a dejar Las nueces gigantes Básicamente No voy a usar Los cactus Para nada Ok Planto ese por ahí Perfecto Plantamos Menúfara Por ahí Perfecto Ok Vamos bastante bien Vamos bastante Pero bastante bien Ok Contando que me falta Ahí abajo Perfecto Ahora si Tengo todo Completamente defendido Básicamente Me faltaría Defensa aérea Pero quiero probar Las estas Básicamente Si sirven Porque si sirven Básicamente Están muy Muy OP Básicamente Ok Viene esa de la cubeta Sé que tengo que poner Este rápido Corre Corre Ok Me salvé De ese zombie Me salvé Porque ahora Simplemente No puede hacer Absolutamente Nada Ok Viene Muchos Viene Muchos Ok Estoy esperando Ahora Quiero Quiero Seguir Colocando Plantas Básicamente Así Voy a plantar Otra fila De repetidoras Más que nada Porque las necesito Y vienen Muchos O sea Vienen Muchos Ahora con Cascos Básicamente Vienen Muchísimos Con Cascos Ok Voy a plantar Ese por ahí Aunque debería haberlo Plantado en el agua Pero bueno No importa Voy a quitar Estas dos Quítela Que no quería quitar Perfecto Aquí viene Un globo Ok Viene un globo Voy a quitar esta Y voy a prepararme Ok Si Lo atraviesa Lo atraviesa Ok Como no Como no Llega Atravesese Ya a chocar Estaría muy Ojo Ok Viene otro Corre Lo pongo ahí Ya fue Básicamente Lo puse por ahí Ok Tengo que plantar Si o si Un cactus Básicamente En cada fila Ok Voy a plantar Voy a plantar uno Por ahí Perfecto Ok Se acerca la última Horda Se acerca la última Horda Ok Voy a plantar Nenufra Ahí quiero tener Todo preparado Básicamente Voy a esperar A que escuche el globo Básicamente Para ver por donde viene Así planto Ok No creo que venga Las nueces gigantes Ahí También son papas Pero son Realmente son nueces Ok Estás llorando Pobrecita Pero bueno Fuiste un gran Combatiente Si te comen Pondrás tu reemplazo Básicamente Para evitar Que el Nuestro dueño O sea Yo Muera Ok No murió Perfecto Ok Ese lo puedo parar Así directamente Voy a poner Otra repetidora Y perfecto Ok Nos llegó Otra nota De los zombies Que me van a decir Seguramente Vamos a atacar Esta noche Seguramente Hola Soy tu madre Ah no Es mi mamá Ok Ven a visitarme Un día que nunca vienes Y déjate la puerta De casa abierta Y el jardín sin plantar Atentamente mami No los zombies Ok Así que no son los zombies Ok Está lloviendo Ok ¿Por qué Ha oscurecido Tan de repente? No No me digan Que tengo que jugar así Mal asunto Bueno Suerte Suerte Y que se olvides A la noche Ah ¿Cómo? Pero si no se ve nada What? Ok Se ve de vez en cuando Ok Esto Esto va mal Ok No sé por dónde viene Tengo miedo Ok No sé Planté por ahí Toqué Ok Perfecto Estoy plantando Medio al azar Ok Viene ese por ahí Perfecto Estoy plantando Medio al azar realmente No sé muy bien Dónde estoy tocando Tampoco Planté por ahí Ok Estoy plantando Estrellas Por lo que veo Que tengo una calabaza No sé Para qué era el cemento Pero bueno La voy a poner ahí Ok Perfecto Básicamente Por si se preguntan Qué estoy haciendo Estoy tocando Medio al azar Realmente estoy poniendo Las cosas medio al azar Ok Minusomi por ahí arriba Ok Menúfar ahí atrás Ok Cactus de este Lo voy a poner Por ahí atrás Ok Otro menúfar Que no sé Muy bien Estoy realmente Tocando medio al azar No hay música Me pone muy nervioso Eso que no haya música Son dos horas Y vienen muchos zombies Ok Menos mal que no me dejé La puerta de mi casa abierta Y el jardín sin plantar Lo que me lo dijo mami No los zombies Ok Ok Estoy tocando medio Estoy plantando medio al azar Las plantas realmente Porque no veo muy bien Donde estoy tocando Pero estoy plantando cosas Y lo que importa Que me falta ahí Ok Estoy tocando medio al azar Por si se me Lo he dicho muchas veces Pero bueno Planto eso ahí Para que no Para proteger eso Ok Lo puse ahí No sé dónde fue Pero lo puse ahí Ok lo puse ahí Ok lo bueno Es que tengo Más o menos Defendido Mal defendido Pero más o menos Ok vienen por el agua No sé dónde lo puse Pero lo puse en algo Ah lo puse en una estrella Ok Ok queda poco Para la primera horda Ok Estoy poniendo todo Muy pero O sea muy al azar Realmente Muy al azar Estoy poniendo las cosas No sé dónde la puse Pero la puse ahí Ok la puse ahí Adelante Ahí Ok Y solamente se ve Durante un segundo O sea muy poco tiempo Ok pongo eso ahí Calabaza Calabaza Por ahí No ahí No Lo puse ahí No sé dónde lo puse Pero lo puse ahí Ok Perfecto Perfecto Ok Estamos ganando dinero Está bastante bien eso Ok Pero más que si me viene Un topo Básicamente me va Va a entrar a mi casa Sí o sí Bueno va a ir por atrás Realmente Va a ir por atrás Luego vuelve así Adelante me va a ir comiendo Todas las plantas ¡Viene un globo! Ok Ok se levantaron los tres ahí Ok Ok ¿Cómo paro Al topo que vino? Ah Ok está ahí Ok viene otro globo Ok estoy perdiendo plantas Ok 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 Estoy poniendo medio lazar realmente No veo nada Estoy medio callado Porque estoy tratando de pensar Dónde estoy poniendo plantas Básicamente Ok Porque el escenario Lo conozco un poco Básicamente Porque no me lo conozco Al 100% Así que no sé muy bien De qué estoy poniendo Ok Me gustaría ver Qué es lo que está pasando Realmente Porque estoy tocando Medio lazar Y estoy ganando Por alguna razón Supongo que es porque Tengo muchas plantas Básicamente estoy ganando Supongo que es por eso Ok Está comiendo algo Está comiendo esto ahí Ok Ok Estoy pinchando globos Por ahí Ok Vi un enúfar ahí No sé por qué Pero había un enúfar ahí Ok No veo Ok Pongo eso ahí Eso ahí Enúfar Por ahí Ok Estoy poniendo todo Muy pero muy al azar Realmente Muy pero muy al azar Estoy poniendo las cosas Ok Porque queda muy poquito Para la última horda Lo que equivale Al fin de nivel Ok Yo sigo poniendo Plantas por ahí Básicamente Ok Perfecto Ok Creo que viene Una cubeta Por algún lugar Ok Perfecto Estoy poniendo planta Ok La puse ahí Quería ponerla abajo Pero bueno Ok No sé dónde la puse Ok La puse ahí Pensé que la había puesto encima De una planta Pero no Ok Ok El bueno es que La destreza de spam Va a todos lados Ok Esto no me sirve de nada Directamente No me servía de nada Creo que me sirve Para usentar los globos Pero no lo iba a usar Para nada Creo yo Ok Puse un enúfar Por ahí Ok Ok Estoy poniendo cosas Por ahí ¿Qué están comiendo? No sé Ah eso Ok Ok Estoy tocando Clicks Ok Básicamente Te voy tocando Clicks Por toda la pantalla Para ver si en algún lugar Puedo poner algo Ok Un imán Lo puse por ahí No sé qué habrá hecho Pero lo puse por ahí Bueno Se lo comieron el imán Así que no sirve mucho Ok Superamos el nivel De la oscuridad total Básicamente A pesar de no ver nada Lo superamos Ok Catapultas Coles al enemigo Catapulta Coles Al enemigo Ok Y vamos Al capítulo Cinco ¿No? Ok Tate Los tienes hasta en el tejado Ok Esos zombies Te la tienen jurada Amigo Tendrás que Tendrás que usar catapultas Aquí por el ángulo del tejado Ten eso presente Y te las apañarás O sea que no voy a poder usar Repetidoras Ni nada Solamente voy a poder usar Ok O sea Supuestamente Solamente puedo usar catapultas O sea Esto no lo puedo usar para nada Así que Ok Pero bueno Vamos para el menú Así que bueno chicos y chicas Voy a dejar hasta acá el episodio de hoy Espero que les haya gustado Recuerda darle like, comentar y compartir Para ver si no hay un video Acá les mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente Que amplio el video Como que te irá a quien decir Así que Bye bye Chau